Y alzaremos la voz para hablar del Madrid que hasta ahora no ha estado en la acción del gobierno, un Madrid feminista, un Madrid que aborde la emergencia climática como una prioridad, que lo es para los madrileños y madrileñas, y un Madrid, como digo, que lo que queremos es que se parezca a esa mejor España, que también en estos cinco años el gobierno progresista ha hecho una realidad. Estamos en el marco de unas elecciones generales. Yo no he utilizado el espacio institucional para pedir el voto, insisto, lo que he pedido es la confianza, para que Madrid sea el ejemplo de la mejor España y la Junta Electoral actuará como lo hace siempre. Y yo espero que efectivamente no tengamos ninguna acción, porque entiendo que es el Madrid al que yo me he referido, prácticamente nueve de los diez minutos que he tenido he hablado del Madrid que queremos construir en estos cuatro años y que ese Madrid tiene que ser el ejemplo de la mejor España, que hoy es una España feminista, que hoy es una España que es líder en crecimiento económico, que es una España de la justicia social y que mejor que Madrid sea el ejemplo de esa mejor España.